¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, espero que estés pasando muy bien, acá te habla tu panita Pinceladas Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio que me está afectando a mí como jugador cuando intento pues hacer contenido, ¿sí? Son dos fallos que suceden múltiples veces, sucede tanto que ya me está dando miedo de caer en la liga de baja prioridad Porque no sé cómo solucionarlo y quizás tú sí sabes, quizás te ha pasado, quizás sabes algo que yo no sé Así que te invito a que veas el video hasta el final para que me des tu opinión, ¿sí? Antes voy a repetir este pedacito, Pinceladas, acá su servidor no tiene nada que ver con la elección de los mentores Toda esa información acerca de mí, eso es falso, esa tarea es de Pixonic, así que no se dejen engañar y no se dejen manipular Cualquier canal, no importa que tenga pocos o muchos suscriptores, si Pixonic lo elige es mentor Sí, acá yo no tengo ni voz ni voto Esto me ha pasado múltiples veces y es muy triste porque siento que el juego no da solución a lo que verdaderamente nos está afectando como comunidad Me gustaría que el juego avance en solucionar todas estas cosas que dañan la experiencia de los usuarios de nosotros Y que pues al fin y al cabo este juego te puede penalizar por perder tantas batallas Te puede penalizar, lo que sucede es que a veces parece tu cuenta como si fuese farmer porque quedas de último lugar Debido a estos fallos y son fallos que realmente no se saben qué sucede, no se sabe cómo evitarlo y al parecer no hay solución Ustedes acá están viendo algo que me ha pasado a mí varias veces ya y es que yo pensé que era como un hacker, fíjense Yo pensé que era un hacker porque comienzo y el equipo enemigo comienza a ser destruido Y yo dije, joder, quizás es un hacker, pero luego me doy cuenta que se están destruyendo, ¿sí? No dice destruido por, sino se están destruyendo Y es bastante serio este tema porque es un fallo No me pasó nada más a mí, pero fíjate acá cómo sucede, mira Yo inclusive puedo ir por balizas y todo Yo estaba probando pues para tener material, compartirlo con ustedes Yo por lo general cada vez que me sucede esto lo que hago es irme Porque ya sé que no sucede nada, o sea, quedo en el limbo, quedo, no sé, en otra dimensión Lo que me preocupa es precisamente eso Que me afecta tanto en el porcentaje de victorias, también me afecta en los resultados, ¿sí? Este ejemplo quizás no tanto, vas a ver el final de la batalla Aquí yo estoy viendo que hay gente por balizas Yo obviamente fui por una baliza y luego me fui a ver a este amigo, a ver qué pasaba, ¿sí? Yo a veces pienso que son hackers, pero fíjate, este es el final Nadie hizo daño, nadie hizo nada Y es sumamente preocupante porque sucede múltiples veces Es decir, no sucede solamente una vez, sino múltiples veces, ¿sí? Entonces, fíjate este otro ejemplo Que es el que más miedo me da Porque quedo como si yo fuese un farmer a mitad de batalla Mira, estoy jugando de lo más normal Estoy probando, por cierto, para poder también hacer las misiones Los pasos de batalla y todas estas cosas, ¿sí? Trato de utilizar al mínimo, mínimo La cuenta prestada al mínimo Solamente, pues, cuando son cosas que yo no puedo tener Como la edición, esas ultimate que yo no las tengo, ¿sí? Ok, entonces fíjate, estoy jugando de lo más normal De verdad que es una batalla que no he tenido lag Una batalla súper competitiva Súper competitiva Ahí la gente estaba con la meta, no sé qué Yo estoy con mi Robana Estoy jugando súper bien Presionando, apoyando Una batalla normal, de lo más normal Hay algunos jugadores de PC Que yo los identifico en los enemigos, ¿sí? Y, pues, no acuso a nadie Pero realmente es algo que me preocupa que suceda esto, ¿sí? Sucede muchísimo El problema es que supuestamente hay un hack Que es el que hace todo esto Y te digo supuestamente porque yo no sé Si sea verdad Ya que no manejo esa información a fondo Bueno, aquí la cuestión es que estábamos jugando súper bien Jugando súper bien acá Fíjate que estaba Estaba sacándole provecho a Robana Y vuelvo otra vez por acá Vuelvo acá Intento sacar el titán, ¿sí? Acá intento sacar el titán Porque ya dije, bueno, me van a matar Bueno, aquí le di el escudo a ese titán Típico de pinceladas Jugando bien No solo por balizas Sino también apoyándose Entonces, yo no sé qué carajos pasó Porque en todo el gameplay Quizás me salió una o dos veces La señal del Wi-Fi Pero el Wi-Fi estaba funcionando súper súper bien Es más, tengo un router nuevo Entonces, de repente, fíjate lo que pasa Quiero que lo veas tú mismo Y me digas A ver, por acá Ok, acá, fíjate Aquí me mataron Normal, me mataron Y voy a sacar un titán nuevo Voy a sacar un titán acá Y quedo así Quedo así, fíjate Hasta me cambio A los datos Porque aquí donde yo vivo Ahora en la ciudad Puedo jugar con los datos Y nada, ¿sí? Cuando me falla el internet Esto es lo que yo hago Cambio Cuando falla el Wi-Fi Cambio los datos Y sigo jugando como si nada Me ha pasado muchas veces Así que no es nada nuevo Pero aquí quedé De repente quedé en otra dimensión Sin poder hacer absolutamente nada Lo que me preocupa a mí Es que obviamente No terminé de jugar Me quedaban todavía muchísimos robots Y puedo quedar de tercero, cuarto Hasta quinto lugar Y es lamentable que suceda esto Y yo como jugador De verdad que no puedo hacer más nada La única opción que me queda aquí Es irme Es irme Porque no sucede absolutamente más nada ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo denunciar esto Tratar de que el juego tenga material Y por eso estoy haciendo este video Si te está pasando lo mismo Que a mí Te voy a pedir un favor Graba el video Saca No sé Un video corto Lo subes a YouTube Abres un tique en ayuda ¿Sí? En ayuda del juego Abres un tique en ayuda Y dis Y di que te está pasando esto Y por favor Coloca allí Qué modelo de celular Estás usando O qué dispositivo Estás usando Yo ahorita estoy usando Un celular sumamente nuevo Bueno aquí Una Yo Vivo es nuevo No sé si hay uno ya más nuevo Que es el Xiaomi 12.3 Pro 12 GB de RAM Ya puedo jugar en HD Entonces No sé qué pasa Qué está pasando esto Muchísimo Es preocupante Y pienso que el juego Debería enfocarse En que no hayan tantos fallos Fíjense Tenemos los hackers Tenemos los farmers Que no ha sido solucionada ¿Sí? Es una enfermedad Todo el mundo es hacker Todo el mundo es farmer Y le vamos a sumar esto Que no sé si es producto De los hackers Pero la cuestión es Que está sucediendo muchísimo Y cuando algo sucede muchísimo Se vuelve parte De un problema ¿Sí? Parte de un problema Te afecta a ti Me afecta a mí Afecta a toda la comunidad Afecta el resultado De la batalla Entonces bueno Si me ven por allí Que quedo de cuarto Quinto Lo más probable Es que me esté pasando esto ¿Sí? Algunas veces Se me va el internet ¿Cómo yo sé diferenciar Que no es un fallo de internet? A que debe ser un fallo De algo más Aquí me va un fallo de internet Fíjense Y quedo lo mismo Quedo como en el limbo Y la gente se paraliza Pero hay un pequeño detalle Es que sucede esto Sucede esto de reconexión Y yo lo que hago siempre Es cambiar a los datos O viceversa Y ya Se soluciona Se vuelve a conectar Por eso yo digo Que está pasando algo No sé si son hackers No sé Qué carajos Literal Está pasando Pero la vaina Es que está pasando mucho Y bueno De verdad que pues Espero que el juego Pueda solucionar esto Si a ti te sucede Lo mismo Ya sabes Abre un ticket Captura un video Y compártelo Con el equipo De Pitchsonic Ahí tienes que decir Cuando te sucedió O sea Qué día Y en qué hora Para que ellos puedan Revisar tu cuenta Yo en verdad Espero que el juego Se aboque A solucionar Todas estas cosas Que simplemente Dejan mal Yo creo que esto Deja mal al juego Es mi opinión Lo deja muy mal parado Y bueno Espero que lo podamos Solucionar lo más pronto posible La idea es ayudar Y que la comunidad Pueda ayudar también A que esto se solucione Nos vemos en un próximo episodio Mi gente Paz y amor Para todo el mundo Bye bye